Juan Vicente Herrera Juan Vicente Herrera acudió a la campa de Villalar como presidente de Castilla y León, al que respeto totalmente, como un castellano y leonés más, pero en cuanto abandonó la campa, se puso la camiseta del Partido Popular y así fue a ver a Mariano Rajoy y una de sus primeras frases, esa es la decepción de Juan Vicente Herrera, es que no eran momentos para reivindicar nada. Dijo que respaldaba sin fisuras todas las medidas económicas y las reformas estructurales de Mariano Rajoy. Esto significa posicionarse en lo que estamos diciendo que son las líneas rojas de ataque a los derechos históricos de los trabajadores, de los sindicatos, de atropello y recortes que no se pueden tolerar. Si lo que se dicen son palabras huecas para conseguir titulares de prensa y en cuanto sale de la campa de Villalar o en cuanto atraviesa la frontera de nuestro territorio, cambia el discurso y es un servidor de usted, en lugar de un defensor de nuestra tierra, estaremos de frente. Hay que hacer una oposición dura, firme, ejerciendo un control riguroso, fuerte, sostenido al gobierno, a la Junta de Castilla y León, añadiendo inmediatamente después, con tanto rigor y con tanta fuerza, dando alternativas y soluciones a los problemas de los ciudadanos.